Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esta negra linda, que me chovilongo Esta negra sonda mamá, que me chovilongo Lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, ella me cocina Pero lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, ella me cocina